Hoy nos embarcamos en una emocionante aventura gastronómica en Guatemala. Nos dirigimos al famoso pollo campero para descubrir si el sabor de sus deliciosos platillos aquí es igual al de El Salvador. Prepárense para un viaje lleno de sabores y comparaciones, mientras exploramos el mundo culinario de Guatemala. Por primera vez a probar el pollo de Guatemala, el verdadero, o sea, donde es originario. Hoy vamos a ver qué tanto, qué tanto. Por primera vez se nos va a dar, después de tres veces de venir a Guatemala, no habíamos probado. Así que hoy se nos va a dar la oportunidad y pues vamos a probarlo. El pollo campero. Oh, jajajaja. De Guatemala. De Guatemala. Estamos en una plaza de animales. ¿Una plaza de animales? Sí, una plaza de animales. Para irlos aquí. Para el que este tiene un mejor parque. Ah, tiene un parque también. Ah, tiene un parque también. Oh. No es taco. Jajajaja. Papi. No, te vas a hacer así jamás. No es taco. No es taco. ¡No, hombre! Jajaja. Jenga. Las primeras impresiones. El... Pollo campero. Pollo campero de Guatemala. Lo va a probar Cristian Explore aquí. Vamos a ver. ¿Es igual o no es igual al salvadoreño? Va aquel. No va. Va que más picodito aquel. Espérate la reacción. Este pollo campero vos, ¿está bueno vos? ¿Está bueno? ¡Está bueno! ¡Está bien! Me siento vos. Me siento mejor con este dulce. Está bueno este campero vos. Probá la ensalada. Probá la ensalada. Probá la ensalada. Probá la ensalada vos. Ya vas a ver que es diferente. Esta par patoja. Ve patoja. Ve patoja. Te traímos un pollo. Te traímos un pollo. Te traímos un pollo. No, pero a probarla vos. Va que no se parece vos. Te traímos un pollo. Ya no me vas a dirigir la muestra. Espérate papa. Pa todo. Está bueno vos. Está buena vos. Nomás de que. Es más finita. La de El Salvador vos. Y si te fijas. Viene el repollo entero. No, pero como que es más. Ácida. La de El Salvador. No, como. Como chilosa. Vos. No puedo. Ya no. Ya no puedo hablar como la Saphine. ¿Qué lugar vos? Oye tú. No puedes cargar el teléfono ahí. Ya no. Ya no. Huele igual. Yo no huele. Huele igual. Yo no huele. Huele igual. Huele igual. Huele gente diferente. Huele gente diferente. Huele igual. Más picocito. El de Disease es más picocito. Pero mira el color. Me veo yo diferente. Huele. Más dorado. Huele. 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 un poco de pan un poco de pan un poco más picotito Mati es bueno Mati vamos a ver esto mmm... pero ya no me gusta a mi es igual allá, esto es picotito eh nunca me ha gustado la la de ella la de ella mmm... de boca es buena no viene el tenedor ah, gracias cuchara no viene ahí está haciendo petar con los dedos me va a gustar me va a gustar me va a gustar no está igual a la de las tatores holita mamá holita para ti ya voy a comer papi no está esto es diferente mmm... pero no está igual más natural el plato que te lo regaló normal no casi no me parece al al campestre pero la eso sí está diferente después de saborear cada bocado en el pollo campero de guatemala podemos decir con certeza que la experiencia fue excepcional desde el momento en que entramos por esas puertas fuimos recibidos con una hospitalidad incomparable y un ambiente acogedor que nos hizo sentir como en casa pero lo más importante los sabores o los sabores cada mordisco nos transportó a un viaje culinario único con cada plato lleno de autenticidad y tradición guatemalteca comparando con nuestra experiencia en el salvador encontramos similitudes sorprendentes pero también diferencias distintivas que hacen que cada lugar tenga su propio encanto desde los sabores de las especias locales hasta las texturas de los ingredientes frescos cada detalle contribuyó a una experiencia gastronómica inolvidable ahora mientras concluimos nuestro viaje culinario en guatemala queremos agradecerles por acompañarnos en esta aventura esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando la diversidad y riqueza de los sabores de este hermoso país no olviden suscribirse para más contenidos emocionantes y nos vemos en nuestro próximo destino culinario hasta luego no va para que tu para que te salga del gancho este niño fija de este premio este emocionante espérate la reacción este pollo campero está bueno vos está bueno esta verdad esta wella que me siento mal te como un beso me siento mejor con este dulce esta bueno este campero proba la ensalada, proba la ensalada, ya vas a ver que es diferente te trajimos un pollo, no pero probala vos, va que no se parece vos la textura vos es como que la de El Salvador es más finita vos ya no me vas a decir nada muy bien, espérate papa, patojo, esta buena vos esta buena vos, nomás de que es más finita, la de El Salvador vos, si te fijas viene el repollo entero no pero como que es más ácida, la de El Salvador, no, como chilosa, pues no puedo yo no puedo hablar como los japines ya lo hago oye tú, no puedes cargar el teléfono ahí ya lo hago yo no puedo hablar como los japoneses ya lo hago yo no puedo hablar como los japoneses